Hola, soy Eva Notario Pardo y en este vídeo quiero presentarte mi nuevo curso de técnicas antiestrés y de gestión emocional. Muchas veces me encuentro con personas que dicen no tener tiempo para la relajación y para dedicarse unos minutos y precisamente son las personas que más lo necesitan. Si este es tu caso, es decir, si el estrés está presente en tu vida ya sea en el ámbito profesional, familiar, social u otro y no tienes tiempo para dedicarte unos minutos, quizás este curso pueda serte útil. ¿Cuántas veces decimos que no tenemos tiempo para hacer algo y después pasamos minutos e incluso horas divagando por internet o con las redes sociales? Piensa que la salud es muy importante y hoy en día está demostrado que el estrés tiene un efecto negativo sobre ella, así como la deficiente gestión emocional. Así que, por tu parte, solo hace falta que pongas un poquito de voluntad para dedicarte unos minutos para tu bienestar. Por mi parte, he diseñado una serie de visualizaciones, de ejercicios prácticos y relajaciones de apenas unos minutos para que puedas compaginarlos con tu ritmo de vida. En primer lugar, te propongo siete visualizaciones para que empieces el día con una sonrisa, desde la presencia y el enraizamiento. Digamos, para que empieces el día con buen pie. No duran ni cinco minutos cada una y, aunque lo ideal es que te pares y las hagas en consciencia, al principio puedes realizarlas mientras te lavas los dientes o mientras preparas tu desayuno, por ejemplo. Poco a poco irás apreciando el hecho de dedicar al 100% tu atención en el ejercicio de visualización. En segundo lugar, te muestro siete ejercicios prácticos que te pueden ayudar a gestionar aquellas emociones que puedan surgir en tu día a día y que supongan cierto malestar. Se trata de ejercicios basados en el Qigong, una práctica integrada en la medicina tradicional china y que resulta de gran eficacia y beneficiosa en los casos de estrés físico y emocional. Al igual que las visualizaciones, los ejercicios prácticos duran apenas unos minutos, aunque puedes realizarlos durante más tiempo si así lo deseas. Te aconsejo que los hagas poniendo toda tu atención e intención para aprovechar al máximo de todos sus beneficios. Y en tercer lugar, y para acabar el día, te propongo siete relajaciones guiadas para que puedas eliminar todas las tensiones acumuladas durante el día. Te aconsejo escucharlas antes de ir a dormir para preparar tu cuerpo a un sueño reparador. Para empezar, puedes organizarte el día con una visualización matinal, un ejercicio a practicar durante la jornada y una relajación por la noche. Conseguirás así una semana completa para experimentar y observar qué te ha aportado este curso en tu día a día. Con una práctica constante, irás integrando poco a poco todas estas herramientas en tu vida cotidiana, de manera que puedas acceder a ellas en el momento en el que un estrés pueda presentarse o que necesites gestionar una emoción que te impide avanzar. Y lo más importante es que te harás consciente de que sí, has conseguido unos minutos del día para dedicártelos a ti, a tu salud y a tu bienestar.